La música, el estilo y el sabor, el son del sabor Sábia de que sabe Sale el sol por la mañana, sale el sol a calentar Siempre sale por el este, hoy yo lo voy a saludar ¿Cómo estás, centro de fuego? ¿Cómo estás, amigo sol? Alumbrando noche y día, dándonos luz y calor ¿Cómo estás, amigo sol? Sobre la montaña el yugue, tus libros rayos, bañan las peles de finca De mis lindas queridas, que te amas con mucho sabor ¿Cómo estás, centro de fuego? ¿Cómo estás, amigo sol? Alumbrando noche y día, dándonos luz y calor ¿Cómo estás, amigo sol? Alumbrando noche y día, dándonos luz y calor ¿Cómo estamos, amigo sol? De nombre noche y día, dándonos luz y calor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.